Bien, hoy día vamos a ver la formación de una alohidrina. Una alohidrina consiste en un producto halogenado e hidroxilado que se forma a partir de un alqueno. Por ejemplo, consideremos el siguiente alqueno que lo hacemos reaccionar con HOBr y que va a dar como producto la alohidrina respectiva, OHBr. Bien, tenemos entonces que a partir del alqueno hacemos reaccionar con OHBr y se forma el producto de adición respectivo. Aquí ya surgen algunas interrogantes. Bueno, primero el reactivo, el ácido, ¿cómo lo podemos generar? Una estrategia para generarlo es formarlo a partir de la degradación acuosa de N-bromoacetamida. De la siguiente forma. La N-bromoacetamida consiste en la siguiente amida, donde el átomo de nitrógeno está abromado. N-bromoacetamida. Este enlace, nitrógeno-bromo, es un enlace de baja energía, por lo tanto fácil de romperse. Por ejemplo, en medio acuoso ocurre la ruptura de dicho enlace para formar el ácido hipobromoso más acetamida. De esa manera entonces podemos formar el ácido hipobromoso necesario para la reacción que estamos proponiendo. Ahora, no es el único tipo de ácido que podemos adicionar para formar una alohidrina. También podríamos hacerlo con el ácido hipocloroso. Por otra parte, entonces, también podríamos tener ácido hipobromoso, el cual lo podemos formar de cloro gaseoso disuelto en agua. Recordemos que es posible disolver un gas en un medio líquido, en este caso en agua, y se va a producir el siguiente equilibrio. Un equilibrio que está más desplazado hacia los reactantes, y que genera el ácido hipocloroso más ácido clorhídrico. O sea, acá tenemos también otra especie que podemos adicionar al doble enlace. Bueno, la parte electrofílica, si cabe señalar, la parte electrofílica es el halógeno. Ese es el electrófilo que es atacado, aquí tenemos el delta más, por el alqueno, porque el alqueno va a comportarse como un nucleófilo. Por lo tanto, volviendo a nuestro problema, tenemos acá que el alqueno se comporta como nucleófilo, y él va a atacar, en este caso particularmente, al átomo de bromo. Y una de las preguntas que surge desde el punto de vista de la estereoquímica, es ¿qué pasa con la quiralidad de los carbonos? Porque estamos generando una molécula que tiene dos centros quirales. Bueno, se va a formar el producto como mezcla racémica. Se va a formar el producto como mezcla racémica, porque vamos a ver que es posible más de una orientación en el intermediario, y por lo tanto podemos generar la mezcla de producto. Vamos al mecanismo de reacción para explicar cómo es que esto se forma. A continuación podemos ver el alqueno reaccionante en dos perspectivas diferentes. Tratemos de entender esto como secante al plano de visualización. Se aproxima entonces nuestro ácido hipobromoso en ambos casos, y va a ser atacado por el alqueno. Ataque nucleofílico, siempre la flecha va desde nucleófilo a electrófilo, y la ruptura heterolítica del enlace bromo-oxígeno. Entonces, se van a formar los siguientes intermediarios. Hay un estado de transición en el cual el bromo se acerca a ambos carbonos del sistema. Entonces, vamos a tener que nuestro bromo forma un intermediario cíclico. Aquí hacia adelante iría un protón, acá hacia adelante el metil, y para atrás un protón. De tipo bromonio. Entonces, tenemos este intermediario onio ciclado. El átomo de bromo es lo suficientemente voluminoso para quedar conectado a ambos lados del alqueno. Entonces, con un par electrónico, el bromo también cicla. No se forma el carbogatión directamente porque sería un carbogatión secundario, que es considerablemente menos estable que si uno tuviera un carbogatión terciario. Y el radio del bromo permite formar este tipo de estructura. En el caso de abajo, sería exactamente lo mismo, pero el grupo metil acá quedaría hacia adelante, el protón hacia atrás en el primer carbono, el bromonio respectivo, y acá tendríamos el protón hacia adelante y el metil hacia atrás. Entonces, a priori alguien podría decir, bueno, esto se ve muy similar uno respecto del otro. O sea, decir que son equivalentes. No, en realidad no son equivalentes por más que tratemos de superponer estas dos estructuras, no son superponibles. Por lo tanto, lo que ocurre a continuación es que el hidróxido formado en el paso de reacción puede atacar ahora a cualquiera de los dos carbonos indistintamente. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, desplacemos la imagen, dibujamos ahora nuestro nuevo nucleófilo que lo H- puede venir y atacar a cualquiera de los dos carbonos porque cualquiera de los dos tiene un impedimento estérico similar. Cualquiera de los dos es de tipo carbono secundario y por lo tanto tienen igual probabilidad de ser atacados por la cara contraria. Entonces, en una disposición anti nuestro anión hidróxido puede atacar. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, el ataque sobre este carbono o bien el ataque sobre el otro carbono. En cualquiera de los dos casos se va a producir la ruptura de uno de los enlaces. Entonces, si dibujamos inmediatamente los dos productos posibles tendríamos que se ataca, por ejemplo, al primer carbono acá de la derecha este enlace se rompe y generamos el átomo de bromo libre con carga cero. Ahora, en este caso, se llevó el par electrónico. Tenemos que acá quedaría el metil hacia atrás, un protón hacia adelante, el grupo metil hacia atrás y acá hemos enlazado y tenemos el protón el metil el OH. Entonces, ahí hemos formado la aluidrina con esa quiralidad respectiva. Entonces, primero acá sería un carbono de configuración absoluta de tipo S prioridad 1 para el bromo prioridad 2 después sería hacia la derecha prioridad 3 el metil se ve como si fuera R pero el protón está hacia adelante así que es S. y en el segundo caso acá la prioridad 1 sería por peso atómico para el oxígeno entonces esto sería de configuración espacial de tipo R. Hemos generado S en particular. Entonces, ¿qué pasa si hubiese atacado por el otro lado? Hagamos un alejamiento de la imagen y dibujamos el otro producto o sea, el hidróxido atacando al carbono de la izquierda. Bien, en ese caso entonces generaríamos el metil hacia atrás el protón acá viene hacia adelante se enlaza el hidróxido y por lo tanto tendríamos que acá queda el bromo en esta disposición y hacia adelante el metil y para atrás un hidróxido. Esta sería entonces la disposición si es que el ataque se produjese en el primer carbono. Nótese que dibujamos el hidróxido el alcohol ya en este caso hacia abajo el protón aquí migraría hacia arriba el metil que está ahí está hacia atrás y en este caso se rompería heterolíticamente el enlace de esta manera hacia la derecha hacia el bromo que haría el bromo hacia arriba el metil hacia adelante y este protón hacia atrás. Si determinamos la configuración absoluta ahora tendríamos que en el primer caso es de tipo R igual que en el caso anterior la misma configuración prioridad 1 para el oxígeno prioridad 2 para el carbono bromado prioridad 3 para el metil se ve como si fuera ese pero recordemos el protón aquí viene hacia adelante así que es R y en el segundo caso tendríamos el bromo prioridad 1 después prioridad 2 prioridad 3 o sea esto es antihorario por lo tanto es de configuración absoluta S hemos generado por lo tanto independiente por donde ataquemos el mismo compuesto en ambos casos se genera exactamente lo mismo solo que la orientación de los grupos es distinta conceptualmente ya podemos decir que se genera la misma molécula pero a nivel de mecanismo el impacto puede ocurrir a cualquiera de las dos posiciones y por lo tanto se forman estos dos pero corresponden a la misma molécula en el segundo caso en cambio vamos a encontrar una sorpresa recordemos que en el segundo caso el bromo se orientó de esta manera con el metil ahora para adelante y no el protón y el segundo metil hacia atrás entonces el anión hidróxido ataca nucleofílicamente puede atacar a cualquiera de los dos ya lo sabemos por ejemplo acá ataque nucleofílico y apertura del bromónio bueno fruto de esto vamos a tener entonces el metil hacia arriba el hidrógeno hacia atrás y el alcohol hacia abajo acá se ha roto el sistema dejando el bromo para arriba el protón para adelante y el metil para atrás entonces si asignamos ahora configuraciones este alcohol sería prioridad 1 luego sería el carbono bromado 2 y 3 se ve como si fuera S pero va a ser R tenemos entonces prioridad 1 prioridad 2 y prioridad 3 de tipo S perdón ya es antihorario así que hagamos la rectificación inmediatamente configuración de tipo S porque el protón ya estaba para atrás entonces prioridad 1 el alcohol prioridad 2 el carbono bromado prioridad 3 el metil así que es de configuración absoluta S y en el segundo caso la prioridad 1 sería para el bromo después para el carbono hidroxilado y después para el metil entonces acá se ve como si fuera S pero el protón viene para adelante por lo tanto es de configuración absoluta R y lo mismo ocurriría si es que el alcohol ataca al otro carbono de la misma forma que lo veíamos en el ejercicio superior en la parte superior ocurriría que se genera otra molécula idéntica pero ya podemos ver acá que tenemos la configuración invertida en el primer caso el carbono hidroxilado era R ahora es S el carbono bromado en el primer caso era S ahora es R hemos generado por lo tanto la mezcla de enantiómeros recordar que enantiómeros son aquellos que tienen todos los centros quirales invertidos no solamente uno sino todas las configuraciones son opuestas entonces de esta manera hemos demostrado lo que se forma se forma la mezcla de los enantiómeros y este este tipo de producto se conoce como aluidrina ahora bien cuál es la gran utilidad para qué sirven por qué darnos el trabajo de generar este tipo de estructuras bueno la verdad es que este tipo de estructuras son muy útiles para sintetizar a partir de ellas epóxidos entonces vamos a adicionar una etapa nueva vamos a hacer reaccionar por ejemplo acá arriba con hidróxido de sodio el hidróxido de sodio es una base fuerte y por lo tanto va a captar un protón el hidróxido del alcohol y se va a formar un anión una reacción en realidad de equilibrio porque el alcohol al entregar el protón genera un alcóxido que va a ser más fuerte que el mismo hidróxido de sodio entonces es un equilibrio pero este equilibrio se empieza a desplazar porque la molécula generada se va a aciclar entonces ocurre la captura protónica y la formación de un alcóxido tenemos el oxígeno negativo que se vuelve fuertemente nucleofílico y tenemos acá en la cercanía un carbono de tipo electrofílico recordemos que el bromo es electronegativo o sea está atrayendo la carga electrónica hacia él y por lo tanto el carbono que está conectado al bromo es un carbono de tipo electrófilo delta más tenemos que en la misma molécula hay un nucleófilo entonces y un electrófilo en la misma estructura ahí me falta dibujar el protón que estaba hacia atrás entonces ahora como tenemos una gran cercanía entre el oxígeno y el carbono electrofílico hay un componente entrópico aquí muy muy favorable que es esta cercanía y se produce por lo tanto el ataque nucleofílico intramolecular el oxígeno ataca al carbono y al mismo tiempo se rompe terolíticamente el enlace carbono-bromo se forma entonces un bromuro y vamos a generar de esta forma el epóxido respectivo y antes de dibujarlo vamos a hacer este mismo proceso acá abajo NOH entonces captura un protón forma el anión pero la configuración recuerden acá no es la misma entonces oxígeno negativo tiene un metil hacia adelante un protón hacia atrás acá tenemos nuestro carbono bromado electrofílico un protón y el metil hacia el otro lado por lo tanto acá ahora también se produce el ataque la ruptura terolítica la pérdida de bromuro entonces ¿por qué lo vuelvo a dibujar? porque el epóxido que se va a formar arriba y abajo es diferente no es superponible porque provienen de esterisómeros diferentes de nantiómeros diferentes por eso no se va a formar el mismo epóxido en ambos casos sino que van a ser diferentes tenemos por lo tanto si dibujamos acá con la perspectiva correcta que nuestro epóxido quedaría así y acá tenemos que está este hacia atrás y este otro carbono venía hacia adelante mientras que en la parte inferior tenemos que el metil viene hacia adelante y acá el metil va hacia atrás hemos formado así un epóxido se forma bromuro de sodio en ambos casos como producto colateral y los epóxidos son bastante útiles para una serie de otras reacciones de hecho los epóxidos son bastante útiles para a partir de ellos sintetizar por ejemplo fármacos algunos fármacos como los agentes beta bloqueadores entonces en resumen podemos ver aquí se forma la mezcla de los epóxidos otra vez la mezcla racémica en ambos casos a partir de una alohidrina por lo tanto las alohidrinas en sí mismas más que tener ellas un fin en sí mismo son la base para la obtención de un epóxido o sea de un éter cíclico son moléculas estables y que pueden ser atacadas por nucleófilos en los carbonos conectados al oxígeno para dar origen a otros compuestos como por ejemplo a los beta bloqueadores a los beta bloqueadores y que si no